Mira, 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 de 4th years chavales Que pedazo de camiseta que me cago en todo, tío Es la mejor camiseta de One Piece que he visto en mi vida Y es mía por fin, desde que la vida quería, la quería y es una... Oh, mira, me encanta Bueno a todos chiquis y chicas, aquí One Mega Kai en un nuevo vídeo De que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de esa Nintendo Classics Mini NES Que se ha anunciado hace relativamente poco, ¿vale? Estamos hablando de una NES, pequeñita, con 30 juegos dentro Un mando y se conecta por HDMI a tu televisión ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Al principio no leí lo de Mini, me imaginé que sacaban de nuevo, reeditaban la NES y la sacaban con HDMI En plan, ¿qué coño está pasando? Después me informé un poco y vi lo que realmente era Una consola de 60 euros, 60 dólares, con 30 juegos preinstalados No hace esta cartuchos, es pequeñita, viene con un mando Y son los 30 juegos más significativos de la consola ¿Vale? Faltan, 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 hombre, que si faltan Faltan juegos muy buenos Quiero saber cuáles son los juegos que vosotros creéis que faltan Me lo dejéis en los comentarios Hay muy buenos, hay normales Y también se pueden comprar, aparte, un mando ¿Vale? Para jugar dos jugadores Pero realmente hay pocos juegos que se puedan jugar realmente con dos mandos ¿Vale? A esta Classic Mini NES ¿Vale? Poquitos, poquitos Hay juegos que se pueden jugar a dos jugadores con un solo mando Con eso te lo digo todo No sé si merece realmente la pena Para tener la colección completa con los dos manditos y tal Bien Vamos a hablar de las cosas buenas Y de las cosas malas que tiene esta consola Por lo pronto es una versión La que tenemos aquí De la NES Más global ¿Vale? ¿Por qué digo global? Porque aquí salió, ya sabéis La original japonesa Es la Famicom ¿Vale? Que tiene estos mismos juegos Pero no es ni de coña Parecida a esta ¿Vale? Tenemos una versión que todos hemos tenido en casa Yo por lo menos yo tuve la mía en mi casita ¿Vale? ¡Oh! ¡Dios mío! Ahí empezó el... En fin Omega Calle Nintendero empezó ahí Pequeño Javi chiquitito Con cinco añitos con su NES ¡Bien! Ya estaba la Super NES en el mercado Pero yo tenía mi NES Porque mis padres me dijeron Toma esto No pidas más Yo no tuve la Super Nintendo Yo tuve esta ¿Vale? O sea, yo tuve la NES Iba a casa de mi prima Me acuerdo mucho Bla, bla, bla Jugar a Zelda Jugar a... A Balloon Fight A jugar a... A Contra A jugar a... ¡Uff! A muchísimos juegos La verdad es que era Una verdadera pasada Y que esté ahora de vuelta Para poder jugar de nuevo estas cosas ¡Buff! Es increíble ¿Vale? Es... Es genial Es genial Es genial O sea, para el que se pueda permitir 60 euros por esto Es genial O sea, la vamos a tener En cualquier sitio Coge en cualquier lado La vamos a enchufar a nuestra tele A nuestra capturadora O sea, también podemos enchufarla a una capturadora Imagino, ¿no? Va por HDMI Va la capturadora ¿Vale? Eh... Podemos grabarla Podemos hacer 20.000 cosas Con esta... Con esta consola ¿Vale? Cosas que a la gente no le ha molado Por ejemplo, del plan O sea, vamos a ver ¿Te vas a gastar 60 euros en esto? Y por bastante menos Puedes tener una Raspberry Pi Que es... En fin, búscalo por internet ¿Vale? Con todos los juegos instalados Es como... Tío O... ¿Te vas a gastar 60 euros Cuando estos juegos son... Emulables en tu PC? ¿Qué quieres? ¿Jugar con el mando original? Pues no pasa nada Te compras el mando que hay por ahí Clásico de la NES Con USB a tu PC Y ya está Ya lo estás jugando con tu mando original ¿Por qué te vas a gastar 60 euros? Nostalgia 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 Que te calles Nostalgia Que te calles Que me de igual los emuladores Nostalgia Ya está ¿Por qué es tan difícil de entender? Nostalgia Tío Cago en la puta Pokémon GO Nostalgia La maldita NES clásica está Nostalgia Nintendo Vende Nostalgia Muchas compañías Venden humo Nintendo Vende Nostalgia Por eso la gente se deja la pasta Es que es por eso La quiero O sea ¿Por qué? Porque O sea Me vais a pegar Pero es que Me mola más como adorno Que como para jugar ¿Vale? O sea yo sé que eso va a quedar genial Con la Amiibo de Mario Maker Encima De Mario de aniversario Estas cuadraditas ¿Vale? Va a quedar genial Esas dos Amiibos encima Van a quedar Divinamente Vamos Divinamente Y lo quiero para jugar Sí Seguramente Cuando la compre La enchufe Y flipe O sea Empiece Buah que chulo Empecé a jugar Empecé a jugar Zelda 1 Que me lo sé de puta memoria Empezar a jugar Jugar al Mario Jugar a no sé qué Pero yo me doy 45 minutos De juego Y diré Voy a jugar Al Monster Hunter ¿Sabes? O voy a jugar A Overwatch El adorno Tío O sea Lo guapo Que va a quedar Eso entre Amiibos O entre Entre todas tus figuras O entre Es lo que realmente Me llama Y algunos diréis Omega Por 60 pavos Te puedes comprar Dos figuras Por ejemplo De One Piece O tres Incluso Super guapa Y yo diré Ya 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 Pero es una NES Classic Tío Nostalgia Es que es la puta Nostalgia Tío Me cago en todo Es lo que hace Que compremos Los nintenderos Hacen que Que cojamos la cartera Y empezamos a soltar Billetes Del plan Toma Mi dinero Me cago en todo La gente de mi edad La gente de los 90 Gente O del 90 Como yo soy Nos sacan cosas así Y es como Sácame ya una Super Nintendo Classic también ¿Sabes? Porque la quiero Y la pondré al lado Es increíble Que cosas malas También le veo También le ve la gente También Que no acepta cartuchos O sea Estaría genial Que aceptara cartuchos Que salen estos 30 juegos Y que De aquí a Yo que sé A navidades Sacan otro cartucho Con los otros 30 juegos Eso estaría Genial O que aceptara originales ¿Vale? El mundo de De los juegos Retros Se volvería un poco Loco ¿No? Con esto Pero Pero bueno ¿Vale? No lo hace No lo acepta Bueno No pasa No pasa nada Hay otras cosas malas Sí No tiene el contra Tío No tiene el puto contra ¿Por qué no tiene el contra? Tío Contra Tío Contra No ¿Por qué no está? ¿Por qué no está El Battle City? ¿Por qué no está El Battle City? Tino Nani 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 Tino Nani ¿Por qué no está Ese juego de los tanques? Es otra maravilla Que no está aquí ¿Por qué no está Battle Toad? Tío ¿Por qué no está ¿Por qué no está ¿Por qué no está Megaman 3? Porque ya está El unidad Omega Bueno Más o menos Pero el 3 mola un huevo Hay varios Hay varios Hay varios Que no están Que deberían Que deberían estar Porque son juegazos A lo mejor Es porque Es de otras Compañías Es un Claro O sea Puede ser Puede ser O sea Battle Toads Era de Rare ¿No? Y Rare Nintendo Últimamente Los últimos años Digamos Los últimos 5 o 6 La cosa está Un poco Pinca Ahí ¿No? Pero Por eso puede ser ¿No? Bueno Tiene juegazos Obviamente Castlevania Castlevania 2 Donkey Kong Balloon Fight Double Dragon Si te vais Final Fantasy Ghosts and Goblins Por Dios Ghosts and Goblins Ice Climbers Kirikarus El Premier Kirby Mario Bros Los primeros 2 Mega Man ¿No? Ah no Solo viene Mega Man 2 Ya no está el 1 No lo sé Creo que sí Estoy en la lista correcta No lo sé Metroid Ninja Gaiden Punch Out Dios mío Super Mario Bros 1, 2 y 3 Zelda 1 Y Zelda 2 El juego más cabrón de la historia Y yo la tengo reservada ya en game Yo ya la tengo reservada Y cuando me la traigan Haré un unboxing El 11 de noviembre Te voy a quedar un montón Te voy a quedar bastante Quedan unos pocos Necesito de por medio Pero oye La pienso coger La pienso probar Y la pienso La pienso que subir al canal Es como tío Un poco raro ¿No? Pero si es verdad Que la cogeré O la enseñaré Y ese tipo de Ese tipo de cosas ¿Vale? Pero es que va a caer Obviamente va a caer Y hay unas ganas Tremendísimas De verdad Es como Esta consola de verdad Va a ser que Que gente de chavales ¿Vale? Chavales que Como por ejemplo Del 85 ¿Vale? 5 años mayores que yo Que ya tienen hijos ¿Vale? Que puedan Darle esta consola A su hijo Directamente O sea Coger la consola Y decir Toma Hijo mío Vive lo que yo he vivido Toma La consola Que me regalaron Mis padres Cuando yo era pequeño Y disfruta Esta consola No tiene juegos Para mayor edad Aunque ponga Peggy 7 O sea Pone Peggy 7 En la puta caja Tío O sea Pero que Pero Peggy 7 ¿De qué? De que hay Tíos que se pegan puñetazos En el Punch Out O Ninja Gaiden Tal No tío Esto se lo puede dar A cualquier chaval Esto se lo puede dar A cualquier chaval Y que sufra Es que Hay dos tipos de padres Seguramente con esta consola Hay dos tipos de padres Los que van a llegar Y le van a decir al hijo Toma Hijo mío Vive lo que yo he vivido Disfruta Te lo mereces 30 De los mejores juegos De mi generación Toma Y el niño Oh papá Gracias De verdad Y que el niño Pase en dos cosas Que el niño juegue 5 minutos Diga Pero esto que mierda Y que suerte el mando Y se ponga a jugar Call of Duty Mal padre Mal padre Mal padre ahí Y Está el otro padre El otro padre que llega Le dice Vas a sufrir Cabrón sete Vas a sufrir Toma Toma Juega ese que pone No sé Ninja Gaiden Un ninja Hijo mío Es un ninja Es súper divertido Y el padre Vas a sufrir O juega ese que pone Zelda 2 El 1 no El 1 para luego El Zelda 2 Ese está bien Ese está bien Toma O el Ghost and Goblin Que también era facilito ¿Vale? Hay dos tipos de padres Y dos tipos de niños Los que seguramente Se queden embobados Y digan Ostras Que guay Y los que cojan Hagan con el mando Esto fuera Dame mi mando de Play 4 ¿Vale? Y Y ponme otra vez El El Call of Duty ese Si, si Por favor Aparta, aparta Gracias por los ánimos Seguir apoyando al canal Como lo estáis haciendo ahora Y nos vemos en el siguiente Odios A todos